Con este aplauso de la prensa y del público ha sido recibido en Moscú el actor Antonio Banderas en la presentación y preestreno de su último proyecto, la película de animación Justin y los caballeros del valor de la que es productor y voz de uno de los personajes en sus versiones en inglés y español y con los que bromeo imitando la voz de su personaje, el villano Sir Clórex. Tenemos que trabajar para ellos. ¡Check this out! El actor, que fue obsequiado y agasajado durante la multitudinaria rueda de prensa, se mostró en todo momento muy simpático, llegando incluso a complacer a una joven con la que se fotografió que desde niña soñaba con que Antonio le diera un beso. Y en declaraciones a EFE, Banderas ha señalado que en un futuro se puede alentar a la industria española y europea y explorar un universo que en los últimos 15 o 20 años se ha desarrollado de una manera exponencial. En un futuro sí podemos alentar, no solo ya desde la propia industria española, sino alentar a otras muchas gentes, no solamente en España, sino en el resto de Europa, a que se animen a hacer cine de animación, a explorar en un territorio y en un universo que evidentemente en los últimos 15 o 20 años se ha desarrollado de una manera exponencial. Minutos después y dentro del moderno centro comercial de la capital rusa, Banderas plasmó la silueta de su mano y su firma sobre una estrella en la que estaba escrito su nombre.